Tú te vas a encargar de intubarlo, Aliasaf. La laparatomía es tuya. Sí, doctor. Tenemos que conseguir controlar la hemorragia. No tenemos tiempo que perder. Voy a preparar el quirófano. Os esperaré allí para continuar con la cirugía. Doctora. Doctora, si algo sale mal, si me pasa algo, algo que no se puede evitar, dígales a mis chicas que las quiero con todo mi corazón. Dígales que me siento el hombre más afortunado de este mundo. Se lo podrá decir usted mismo, ¿de acuerdo? No lo conseguiré, doctora. Doctora, voy a morir. No me mienta, por favor. Lo conseguiré. Sandra, de esta. Vale. Voy a empezar con la intubación. Abre el oxígeno. Espera. Necesito que me deis un minuto, ¿vale? ¿Dónde está Ilul? No lo sé, doctor. Le está sonando el teléfono. ¿Qué pasa? Doctor, el chico está muy mal. El dolor le empeora por momentos. Estoy aquí atrapado. Y usted hace horas que no viene. El hombre de Sammy está en la puerta. Estoy en una emergencia. ¿Qué quiere? No lo sé. Usted es el médico. Vale, yo me encargo. No me llames todo el rato. No me llames todo el rato. ¡No! No es que he dormido. No me llame todo el rato. No me llame todo el rato. Me llame. No. No me llame todo el rato. ¡Vamos! Le traigo a su princesa. Mi niña, qué preciosidad. Lo siento, mi vida. Siento mucho lo que ha pasado. Haré que tu madre y tú lo olvidéis. Siempre estaré a vuestro lado, os lo prometo. Te quiero muchísimo, princesa. Creo que ahora está listo para empezar. Vale, comencemos. Vamos a administrarle 200 miligramos de ketamina. No se vaya. No me marcharé. Creo que ver a mi hija no ha sido una buena idea. ¿Por qué? Porque si sale mal y me muero, se lo juro, me enfadaré muchísimo. Créame, yo también. ¿Aún no te has ido? Mira eso. Nunca había visto una cosa así. ¿Cómo me voy a ir? Es interesante. ¿Quién es el médico más guay del hospital? Lo estoy buscando. Lo encontré. Vale, ¿estamos listos? Listo. Doctor, menos por lo rara que está últimamente a Ilul. Todo bien. Listo. Yo no estoy herida. Céntrate en Kemal. No lo estás. Creo que te equivocas. ¿Qué quieres decir? Puedo centrarme en dos cosas al mismo tiempo. No te preocupes. Pero que no estés rara es discutible. Ya es suficiente. La presión sanguínea y los signos vitales son estables. Buena suerte, chicos. Voy a preparar el trayecto al quirófano. ¡Gasas, por favor! Pinzas. Va directa a la arteria renal. No llego a la arteria renal. ¿Puedes encargarte tú? Claro. Necesitamos más gasas. El doctor Selim y la doctora Ilul acaban de empezar con la operación del paciente en el coche. Nos está esperando mi padre en el quirófano para la siguiente fase. Tenemos cinco minutos como máximo para trasladar al paciente de la calle al quirófano. Solo hay cinco minutos de diferencia entre la vida y la muerte. Si cometéis algún error y os pasáis de los cinco minutos que tenemos, el paciente morirá. No tenemos otra oportunidad. No podemos fallar. Que el paciente viva o muera depende únicamente de que todos cumpláis con los cinco minutos. ¿Entendido? Entendido, doctor. Bien. Y Fati. Tenemos que ser rápidos. No hay tiempo. La pared torácica está fracturada. ¿Le ponemos una última grapa aquí? Yo me encargo. Vale. Alp, trae a uno de los seguratas. Quiero que os quedéis al final del pasillo. Es muy importante. Entendido, doctor. Musjim, Mehmet Ali. Quiero que os quedéis en la salida de emergencia. No dejéis que nadie pase por ahí. ¿De acuerdo? Entendido. Tolga, llévate a uno de los seguratas para controlar esta zona. Sí, doctor. Vamos. Ven conmigo. Oye, Samet, tu tarea es la más importante. ¿Ves este ascensor? Quédate delante de él y que nadie entre hasta que metamos al paciente. ¿Entendido? Entendido. Bien. Vigílalo, Samet. Claro. Tolga. No te muevas de ahí. Entendido. Musjim, Mehmet Ali. Los ojos y oídos muy abiertos. Estamos en una carrera contra el reloj. ¿De acuerdo? De acuerdo. Alp. Vamos. Vale. Listo. Vámonos. Debemos asegurarnos de que las grapas no se caigan al quitar la pieza. Está bien. Entendido. ¿Listos para cerrar la herida? Sí, estoy. Bien. Cuando extraigamos la barra de metal del paciente, tendremos cinco minutos para llegar al quirófano. Si no llegamos al quirófano en ese tiempo, todo habrá sido en vano, ¿entendéis? Todo listo. Traslademos al paciente al quirófano. De acuerdo. Vamos allá. Vamos. Venir ya. Como tardéis mucho, me va a dar un patatús. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Aguanta, 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 aguanta. Vamos. Vamos. Pasadlo a la camilla con cuidado. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Daos prisa, vamos. Despejen el camino. Háganse a un lado. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Pare, pare, pare. No, 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 no puede pasar por aquí. ¿Qué ocurre? Ahora mismo no puede usarlo. No entre aquí, por favor. Venga, aún me quedan muchas habitaciones que limpiar. Lo entiendo, pero puede limpiar las mañana. Ahora no puede pasar. Es muy importante. Pero, doctor, va a hacer que me despidan. No le van a despedir, ¿vale? Puede limpiarlo más tarde. No, doctor, tengo que pasar ahora. Señor, a mí sí que me despedirán como le deje pasar. No te cierres, no te cierres, no te cierres, no te cierres. Venga. La escalera, la escalera. Menudo chalado. Tenemos que ir más rápido. Haceos a un lado, ¡vamos! Haceos a un lado, chicos. ¡Paso, paso, 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 paso! ¡Apartaos, apartaos, apartaos, apartaos! No se suban, no se suban, no se suban, por favor. Lo siento mucho, tenemos un paciente muy urgente, lo siento. Lo siento mucho, discúlpenme, lo siento. De verdad que lo siento mucho. ¡Abrid paso, abrid paso! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡Paso, id al ascensor! ¡Samed! ¡Ya llegamos, Samed! ¡Madre mía! ¡Qué narices le pasa a este ascensor! ¡Estoy acabado! ¡El doctor Ali me va a matar! ¡Oh, me moriré de un ataque al corazón! ¡Samed, ya estamos! ¡Ya estamos, Samed, ya está! ¿Dónde está? ¿Y el ascensor? ¡Alt! ¿Dónde está Samed? No lo sé, no lo sé, doctor. ¡Llamad, llamad! ¡Llamad, llamad! ¡Llamad, llamad! ¡Deprisa, llamad! ¡Llamad al ascensor! ¡Llamad al ascensor! ¡Su pulso cae! ¡Vamos, Samed! ¡Sal, sal, sal! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Doctor, ¿podrá terminarla con éxito? Sí. Ahora, me encargo yo. No te preocupes, haré todo lo que esté en mi mano. Suerte, papá. Bueno, yo también me voy. Tengo que ocuparme de un paciente. ¿Podemos hablar ahora? Estoy cansada. Lo siento, pero esta vez me da igual. ¿Qué está pasando, Eilul? Llevamos todo el día sin parar. Ha sido muy duro. Sí. Lo ha sido. ¿Y? Quiero estar sola. Ya hablaremos. No merezco que me trates de esta manera, Eilul. ¿Qué pasó después del funeral? ¿A dónde fuiste? Cuéntamelo, por favor. Fui a confirmar si algo era cierto. Necesitaba hablar con alguien. ¿Contento? ¿Y hablaste? No. Cuéntame. Aliasaf, estoy muy cansada de tus preguntas. Si averiguo algo, te lo haré saber. ¿De acuerdo? Averigüémoslo. Déjame ayudarte. No puedes. ¿Por qué? Porque te arrepentirás de ayudarme. Yo solo me arrepiento de lo que pasó hace diez años, Eilul. De cuando te fuiste en esa moto. ¿Quieres ayudarme con esto, Ali? Sí, quiero. Pues aléjate de mí. Déjame en paz. ¿Entendido? Vale. ¿Qué ha pasado? Barón de 20 años, lesiones por traumatismo en la cara y en el cuello. Le han dado una paliza. Es posible que haya partes rotas y riesgo de daño cerebral. ¿Qué hacemos, doctor? Señor, hagámosle un tag. Bien, sígame. ¿Puede apretar los dedos, por favor? Bien hecho, genial. Mi bebé, ¿está bien? Perfectamente. Es una monada. Kemal. ¿Cómo está Kemal? Estoy bien, mi amor. Kemal, ¿estás conmigo? Siempre, cariño. Nunca te dejé. Y nunca lo haré. Y nunca lo haré. Cuéntame, ¿qué le pasa? Una agresión. Lo ha traído Fatih en ambulancia. ¿Qué ha pasado? Nariz rota y tiene una hemorragia. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Sabes quién ha sido? Hay yifema en los ojos. La parte frontal está llena de sangre. Dígame, ¿puedes seguir mi dedo? ¿Has bebido? ¿Eso qué importa? Vale, 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 tranquilo. Tiene hemoptisis, doctor. Veinte miligramos de etomidato. Voy a intubarlo. De acuerdo. Doctor Fatih, la policía quiere tomarle declaración. Vale. Más tarde. Hay que avisar al cirujano plástico. Por la nariz.